Ya está difícil que alguien lea algo de Vargas Llosa, un gran escritor. Ese libro, La fiesta del Chivo, de primera, es como El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que todo mundo habla de cien años de soledad. Pero una vez le dije al Gabo, estamos platicando, le digo, ¿quieres que te diga cuál es el libro que más me ha gustado, que has escrito? Dice, yo te contesto, El amor en los tiempos del cólera. Él mismo lo sabía, pues eso es un buen escritor, lo sabe.